8 de junio de 2003, un día trágico para Estados Unidos. Estamos a sus afueras. Un temblor nos asistió esta mañana. Al parecer, estamos viendo a ver temblores. ¡Estoy temblando! Estamos viendo a ver temblores, pero eso no significa nada. No por eso vamos a dejar de grabar. Estaríamos aquí hasta el último momento. Esto no nos impide nada. Seguirámos grabando para ver las pérdidas humanas que ocurren. Vamos. Eso está calmando un poco. Vamos. Al parecer, aquí vemos un poco de gente. Díganme, ¿el temblor nos asistió? Sí, muchas gracias. ¿Qué perdieron en sus hogares? Díganme qué perdieron. Mi dignidad. Ya en serio, ¿qué perdieron? Mi aroma. ¿Qué perdiste tú? Dime. Créanme que es un lamentable. Pésame que hayan perdido esto. Lo lamento. Díganme, por favor. Créanme que lo lamento tanto. No, disculpen. El gobierno va a venir y nos va a ayudar. Se los aseguro. Vengan, ven. Oren. A ver, tú dime, amigo. ¿Cómo te llamas? Aida Franco Rosales. Dime, ¿qué perdiste? Mi mamá. ¿Qué es mi mamá? ¿Estás perdido en el temblor? Dime, ¿qué es lo que estabas haciendo cuando llegó el temblor? Pero yo se fue y le dije a mi mamá que bajara y luego dijo que tenía que hacer de comer y ya después se quedan en el temblor y luego mi cuarta se destruyó. Vamos con otras personas. Díganme ustedes, ¿cuál es tu nombre? Dímelo, por favor. Dime, ¿qué perdiste durante el temblor? Me hiciste en ti, ¿verdad? A ver, dime, ¿qué es lo que estabas haciendo cuando empezó a temblor? Y a la muerte de mi vida yo te dije, ay, ¿qué? ¿Qué ocurrió cuando empezó a temblar? Dime. Estaba cocinando. ¿Y qué ocurrió después? Dime, eso. Mató un chorro de fuego y nada. Murieron. A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Al parecer no perdiste nada porque estás trincando la alegría. Dime, amiga, ¿qué es lo que ocurrió? Al parecer no perdió nada. Esta es... Dime tú, miña, amiga, ¿qué es lo que perdiste durante el temblor? Dímelo. No perdió nada. No, vámonos. Al parecer Caldo Suárez está de nuevo. Vamos. Hasta Caldo Suárez. Vengo. Amigos, síganme. ¿Vivieron el temblor? Bueno, ¿qué estaban haciendo cuando ocurrió este trágico desastre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué estaban haciendo? ¿Empezó a temblar? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias!